Hola, ¿qué tal amigos? Soy Antonio Carmona y cada vez que puedo colaboro en todas las ONGs que me piden. Me veo en la obligación de hacerlo y creo que todo el mundo, en la medida que pueda, deberían de colaborar. Para así, entre todo, poder darle la vuelta a las cosas y vivir en un mundo mejor. Gracias.